Señoras y señores, estudiantes de BluRadio y BluRadio.com aprovechando la oportunidad, aquí está el único show, no se vaya Morales que hay que cantar, el show de Jerry en el empalme en BluRadio y BluRadio.com Hola amigos, bienvenidos a la hora de tomar el chiste Ayúdese señor abogado Morales Ay dolor Estaban en una demanda de divorcio Y entonces el juez le pregunta a la demandante, le dice, señora, ¿está usted segura de lo que está pidiendo? ¿Quiere el divorcio por compatibilidad de caracteres? Compatibilidad Compatibilidad de caracteres No será lo contrario, dijo no señor juez, es por compatibilidad, a mí me gusta el cine y a mi esposo también A mí me gusta ir a la playa y a él también, me gusta ir al teatro y a él también A mí me gustan los hombres y resulta que a él también Por compatibilidad Por fin uno vuelve